Y ese tema, ese éxito, para esa gente que ya no cree en el amor ¡Alemonía! ¡Bien! 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 ¿Cómo dices? Siento un dolor en mi corazón, la llama de luz se ha apagado la ropa Y es difícil vivir contigo, porque me engañas y juegas con mi amor Y es difícil vivir contigo, porque me engañas y juegas con mi amor Le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele el signo pensar que llevo un mes Más mentiras, mi pobre sí Y ahora sí, ¡vamos a cantarlo! Vente de mi lado, no quiero saber más nada de ti Y te acabo de ir en paz, no insistas más ¿Y cómo veniste? Vente de mi lado, no quiero saber más nada de ti Vente de mi lado, no quiero saber más nada de ti Hoy y siempre seguimos siendo alemónia Y es Leonido Siento un dolor en mi corazón La llama de la voz se apaga Es difícil vivir contigo ¿Por qué me engaño si juegas por mi amor? Hazme sentir contigo ¿Por qué me engaño si juegas por mi amor? No existe mucho daño Por mi corazón Me duele decir no pensar que llevo un genzo Más mentiras, hipocresía Y ahora lo cantamos ¿Cómo dices? Vente de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más Vente de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más Y la rica cumbia Se baila mejor Con los hermanos Castañeda ¿Qué son? Son, 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 son Sí, sí He unido tremendo éxito Tremendo temita mi hermano Por supuesto ¡Gracias por ver el video!